Y hablamos de otro caso en Albacete. Continúan las agresiones por violencia de género. Dos jóvenes de 19 y 22 años detenidos la semana pasada. Ambas detenciones se produjeron por maltratar presuntamente a sus parejas. Alicia Larcón, cuéntanos. Dos jóvenes de 19 y 22 años fueron detenidos el pasado martes por delitos de violencia de género. Ambas detenciones son el resultado de un presunto maltrato a sus parejas. Tras las actuaciones de los cuerpos policiales, el joven de 19 años fue detenido en Diego de Almagro. Inmediatamente, su joven pareja de 17 años fue trasladada a un centro sanitario para su asistencia. Cinco horas más tarde se produjo una segunda detención de un joven de 22 años. Su pareja de 28 años también fue inmediatamente trasladada a un centro sanitario. Ya son 668 casos de violencia de género en Albacete desde el inicio de 2021. Recordamos que el teléfono 016 está a la espera de cualquier mujer que lo necesite y que sufra cualquier tipo de maltrato.